Vamos a invitar al vecino Roberto Maidana para que se dirija a los presentes. Bueno, buenas tardes a todos. En nombre mío y de todos los vecinos acá del barrio, contentos. La verdad, muy agradecidos a quienes llevaron puesto en marcha esta gran obra que para nosotros, para el barrio, nos da una distinta calidad de vida para transitar y por supuesto para la imagen de lo que es del barrio. Yo como vecino, criado, nacido acá en esta esquina, en este barrio, la verdad, muy contento y agradecer, como dije, al Intendente José Luis Salomón porque de los años que tengo, sin demerecer a nadie, es la primera vez que veo que se inaugura una obra en este barrio, que se hace una obra en este barrio. La verdad, muy agradecido y bueno, como lo dije, para la calidad del barrio, para nosotros esta obra tiene mucho significado porque no dan también la posibilidad de hacernos valer como también parte de la sociedad que tenemos, por lo menos esto que para nosotros significa mucho. Así que no sé qué más decir, pero bueno, en nombre mío y de todos los vecinos acá del barrio, agradecer al Intendente, agradecer a toda la gente que estuvo trabajando y bueno, que se sigan inaugurándose esta obra y más para un barrio como el nuestro. No tengo más nada que decir, sino simplemente agradecerles y bueno, gracias, gracias de corazón en nombre mío y de todo el vecindario acá del barrio. A continuación nos deja su mensaje el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Guillermo Candia. Buenas tardes. Bueno, una obra más, un disfrute más para nosotros también, una posibilidad más de dar servicio a nuestros vecinos. Como decía la locución, esta obra que formó parte del programa Argentina Hace con un convenio a través del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, se comenzó y se terminó en los tiempos previstos. Tenía un presupuesto de 24.800.000 pesos, el valor de la obra licitado fue de 27.400.000, un poquito más alto, pero luego se amplió la obra a lo que le sumamos unos 4.600.000 pesos más de fondos propios municipales, pero como también en su momento habíamos proyectado que también fuera con piedra dolomita y hubo también reparaciones de agua, de cloaca, que lo hicieron nuestro personal de servicios sanitarios, todos esos extras sumaron otros 4.600.000 pesos más y así llegamos a 37.600.000 pesos de los 24.800.000 originales. Esto quiere decir, sacando una cuenta rápida, que sobre el valor original el municipio puso un 50% más. Y esto nos acerca el valor que nosotros le empezamos a dar a las cosas cuando nos cuesta, y sabemos que económica y financieramente la municipalidad está muy bien administrada por el intendente y por nuestro contador, Gustavo Ramundo, pero como en nuestras casas, como en nuestros hogares, también tenemos limitaciones. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros recibimos un monto de un organismo nacional, nos anima, nos dan ganas de sumar, de agregarle, de invertir más dinero, las fuerzas hacen que juntos los proyectos sean más factibles de realizarse. Y ese es el valor que le tenemos que dar a las cosas, que si entre todos aportamos, trabajamos, diseñamos, proyectamos y lo hacemos juntos, las cosas llegan a un buen resultado y eso lo estamos disfrutando con estas 24 manzanas que están intervenidas, con estas 30 cuadras, más todas las soluciones pluviales que se le fueron dando en esta obra. La obra no es más que algo que luego hay que mantener, que trabajar, como decía el vecino, que se valora. Porque cuando nos cuesta lo valoramos, lo cuidamos, lo barremos, lo limpiamos, ordenamos. Y en el proyecto original, el intendente José Luis Salomón nos había pedido proyectar la calle Echeverría y sus zonas aledañas desde Cabral hasta Afrochan. Con el monto original no llegábamos. De modo que todo ese esfuerzo extra que estoy comentando que fue un 50% más en la inversión, se logró gracias a esa decisión y a esa inversión y a esa buena administración para tener el dinero porque hoy está todo pagado. Y lo que tendríamos que transmitir, y pedimos que todos nos ayuden, a raíz de lo que estamos viendo en el país, de cómo se devalúa el precio y cómo se devalúan todas las cosas, se devalúan el cemento, se devalúa el precio del hormigón, se devalúa el precio del acero, todo se evalúa. Lo que tenemos que transmitir es que lo que se ha prometido, tal como lo prometió nuestro Intendente, no se devalúó. El precio de la palabra no se tiene que devaluar. Gracias. Nos deja su mensaje el señor Intendente Municipal, Ingeniero José Luis Salomón. Bueno, muchas gracias. Después de semejantes discursos de Roberto y de Willy, la verdad que hay poco para agregar, pero siempre hay algo para decir. La verdad que la última obra de las que veníamos y teníamos imaginado inaugurar hace más de un año, en este caso en particular, está recientemente terminada. Inclusive hay algún detalle todavía que no podemos ocultar, que nos falta, porque no teníamos posibilidad de llegar con la Dolomita, que es el tramo nuevo, que se agregó de cordón cuneta, que es entre López Serrano y Frochan, que por supuesto, lo que va de esta semana y la semana que viene se va a poder concluir. O sea, hacer esto, el terminado final, que es lo que hace que el cordón cuneta luzca mucho más. Acá se habló de disfrute, de calidad, de estilo, de vida. Se habló de cómo se puede valorar una obra de esta dimensión. La verdad que cuando tomamos la decisión de encarar el desafío con un cuneta, no era muy valorado por la comunidad. La verdad que debo reconocer que costaba mucho incorporar este tipo de obra pública a la comunidad. Todo el mundo pide pavimento y es razonable que lo pida, porque el pavimento es una solución importante, trascendente, definitiva prácticamente, pero cuesta 3, 4 veces más de lo que hoy estamos invirtiendo acá. Estas 30 cuadras de cordón cuneta, como decía Willy, entre todo lo que se hizo acá, estamos cerca de 30 y pico millones de pesos, 37 seguramente con un pavimento de hormigón, hubiésemos estado muy arriba de los 100 millones de pesos, muy arriba. Y cuando uno sale a pedir recursos, no pide, o sea, específicamente quiero esto y te dan esto. Uno va, pide y logra una determinada cantidad de monto, que eso está bueno que suceda. Este idea de vuelta que contaba Willy recién, que lo contaba con ese estilo muy particular que tiene de detallar, de alguna manera, desde el punto de vista de ingeniería, la ecuación económica y ingeniería en este caso, cuando eso sucede, nosotros nos entusiasmamos. Porque cuando hay un incentivo de parte, en este caso, del gobierno nacional, que a través de la Argentina hace, nos permitió estas 24 cuadras, después le grabamos 6 más, nos entusiasmamos y nos podemos entusiasmar en la medida que tengamos espalda. Si no, uno se puede entusiasmar, pero no puede llegar. Y eso es lo que nos sucede muchas veces con las instituciones de nuestro pueblo. Cuando viene una institución, dice, mire, nosotros ponemos la mano de obra, ustedes nos dan los materiales, tal cosa, encaramos, pero nos falta un poquito para terminar, o vamos a hacer una comida, necesitamos tal cosa. Ahí es donde también nosotros, como municipio, nos entusiasmamos a colaborar y ayudar. ¿Por qué? Porque hay voluntad del otro lado. Los municipios que imponen voluntad, que no solamente van a pedir por pedir y nunca se impone ningún desafío, evidentemente, no sé si tienen la misma suerte que podemos tener aquellos que, de entrada, colaboramos con el proyecto, nos desafiamos también a incrementar lo que nos puede dar la Nación y la provincia, y esto lo venimos haciendo desde el primer día. Y también debo reconocer acá, como lo hago siempre, que venimos trabajando con la oposición desde el primer día, independientemente de que más de una vez tengamos diferencia, que podamos no coincidir con los planteos, porque ellos por ahí piensan que en vez de hacer esto tenemos derecho a otra cosa, en vez de hacer lo otro tenemos que haber hecho esto. Me parece que es importante como comunidad, y creo decirlo en este último acto que nos identifica en este momento, porque a partir de mañana ya no podemos hacer ningún tipo de acto por la cuestión electoral que viene de por medio del 14. me parece importante entender que en Saladillo hay una convivencia sana, una sana convivencia que nos permite lograr mejoras importantes para nuestro pueblo. Y eso no nos amontona, nos permite trabajar juntos, no es que de alguna manera nos mezclamos y después no nos identificamos, no, no, todo el mundo se identifica. Lo importante es entender que el camino, el rumbo hacia dónde tenemos que ir como Saladillo, cómo hacer para que este Saladillo, que hoy está creciendo permanentemente, que todos admirábamos. Acá hay un amigo que era del sur, y bueno, hace un tiempito, cuando estábamos haciendo el cordón cuneta, nos lo encontramos acá, el día que vino Catopodi, me acuerdo, a recorrer la obra, ese día estuvimos charlando con él, y nos contaba, bueno, que también admiraba esto, la calidad de vida, el servicio. El negro hoy me contaba que, bueno, toda la vida estuvo acá, nació en este barrio, lo conozco toda la vida, porque inclusive trabajó en la empresa de mi familia en un momento, y también me contaba lo mismo, o sea, cómo ellos ven y valoran, ¿no es cierto?, la posibilidad de progresar. Y este progreso, aunque sea definitivo, es una etapa importante. El municipio ha decidido que estos 234 cuadras de cordón cuneta, que llevamos, 233, en realidad, hay 234, porque cuando llegamos había una cuadra, y hemos incorporado 233. Estas 233 cuadras de cordón cuneta, con esta mejora, y con lo que está enterrado, que como siempre se ha dicho, tiene más valor muchas veces que lo que se ve, no se cobre. ¿Por qué? Porque nos sobra la plata, porque entendemos que es una etapa importante, pero la otra etapa, la que viene, tal vez, en el acuerdo entre vecinos, puedan de alguna manera ponerse el desafío de tratar de llegar, ¿no es cierto?, a terminar con la carpeta, con el hormigón, ¿no es cierto?, que resta. Así que, a disfrutar la obra, por supuesto, han sido 15 días aproximadamente, de prácticamente todos los días estar inaugurando obras, que algunas las habíamos terminado antes de la pandemia, otras las hicimos durante la pandemia, afortunadamente, y otras pequeñas, faltaban pequeños detalles y las hemos terminado en estos días. Y quiero terminar agradeciendo, como nunca lo hago, pero esta vez sí lo quiero hacer, agradeciendo a todas las áreas, porque la verdad que para esto muchas veces quedó un pasto largo en algún lugar, y muchas veces quedó algo sin terminar. ¿Y por qué? Porque todas las áreas estaban tratando de ver cómo, porque un día terminamos una obra y arrancamos con la otra, y el tarpón cultural, y los cuatro cordones cunetas que se inauguraron, y algunas cuestiones, y el pavimento, y Saladillo Norte, y todas esas cosas que se fueron haciendo en estos días, llevó un esfuerzo muy grande de todas las áreas, y vuelvo a repetir, a veces inclusive teníamos que completar con movimiento suelo en algún lugar, y bueno, y los camiones teníamos que afectarlo acá, hoy ya hay camiones trabajando y haciendo una cuadra de pavimento en el carril, algo que también habíamos comprometido y que estamos tratando de cumplir. Así que, agradecerle a todas las áreas que trabajaron intensamente, todas, todas realmente se han puesto la gestión al hombro para tratar de concretarla, y a disfrutar la obra, a disfrutarla porque me parece que lo más lindo que nos puede pasar es que cada vecino encuentre la dignidad, ¿no es cierto?, en este espacio común que nos vincula. Es lindo vivir en una casa digna, pero también es lindo salir al espacio público que nos encuentra con mucho más dignidad. como decía el negro, le digo yo, la verdad que encontrarnos en un barrio digno donde podemos definir dónde va el arbolado, donde podemos definir dónde va el arbolado, acá estaba, pero en otros lugares no, y lo hemos ido definiendo, podemos definir dónde va el canasto, donde ponemos, sabemos cuál es el límite de nuestra vereda, inclusive para la seguridad de nuestros chicos, la luz LED ha sido también un avance importante, estamos invirtiendo en 100 cámaras nuevas para mejorar la seguridad de nuestros vecinos en todo el partido de Saladillo, no solamente en la planta urbana, inclusive en 12 cámaras, 16 cámaras, perdón, que van a ir a distintos parajes rurales, o sea, me parece que en ese sentido estamos tratando de avanzar en todos los niveles. Y este recambio de luces de sodio por LED mejora justamente la posibilidad de monitorear y de ver mucho mejor y captar, a veces cuando tenemos la mala suerte o la desgracia de algún delito, ¿no es cierto?, que nos sorprende y para eso justamente también está el Estado, tratando de prever y contemplar esas necesidades. Así que a disfrutar, gracias por acompañarnos porque la verdad que hay un grupo lindo de vecinos que hoy está presente acá, que ustedes nos acompañen también nos motiva, nos motiva ni mucho, a veces necesitamos también alguna caricia al alma como para decir, bueno, no le vamos a aflojar ni le vamos a esquivar ningún tipo de pasión, pero la pasión se entusiasma mucho más cuando nos acompaña por lo menos en estos momentos de felicidad. Hay muchos otros vecinos que todavía hoy no están contentos, que todavía esperan que sigamos con estas obras del nivel que sea, de la luz, del pavimento, del cordón cuneta, de las cloacas, del agua. Ellos vecinos están esperando todavía que en algún momento les demos respuesta y allá a ese lado tenemos que seguir trabajando porque la dignidad del pueblo debe ser general. Todos los habitantes al Aillo tenemos que tratar de que tengan la mayor calidad de vida posible. gracias. A donde iré, no importa, no intentes detenerme, total sabes de sobra que en vano fue quererte, total sabes de sobra que en vano fue quererte que en vano fue quererte. No creo en tus promesas, no me hagas juramentos, ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento, ni bien tu voz la suelta, ya se la lleva el viento, ¿Cómo dice? Siempre del corazón fuerte Déjame que me vayas y que con ella mueras Déjame que me vayas y que con ella mueras Y las palmas ¿Por qué me duele el alma? Tan solo pienso en irme No quiero estar mañana crucificado y triste No quiero estar mañana crucificado y triste Del hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desengaños, trope las amarguras Bebí los desengaños, trope las amarguras La miel que vos matiste no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste la miel de tus amores De algún rencor hiciste la miel de tus amores Siempre del corazón fuerte Déjame que me vayas y que con ella mueras Déjame que me vayas y que con ella mueras Mirándote a los ojos juraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya mujer No tengas miedo Quizás para mañana sea tarde Quizás para mañana sea tarde ¿Cómo? Quizás para mañana sea tarde Cantamos todo Quizás para mañana sea tarde Que dedica el tiempo libre Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Y es un ladrón Que me ha robado todo Y la palma Y cómo es él En qué lugar se enamoró de ti De noces La que dedica el tiempo libre Pregúntale Porque ha robado un trozo de mi vida Y es un ladrón Que me ha robado todo ¡Gracias!